...haciendo testeos y, bueno, diferentes acciones para acompañar a la población. Cuéntenos un poquito ustedes mismas qué es específicamente lo que se hace desde aquí. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Eli? Bueno, con las chicas de la Dirección de Política Sanitaria, que ahora está integrada por Salud Mental, por Atención Primaria, y Vicky Boulinaga, que ahora no está acá, de Cuidados Integrales, venimos con distintas acciones que tienen que ver con una línea de cuidados. Desde mensajes en el escenario, el SAME, haciendo la guardia por cualquier situación que surja, la sala que está abierta para controles de glucemia, depresión arterial, testeos que ahora les cuenta luz, información acerca de los distintos lugares donde se puede consultar por Salud Mental. van a venir de hemoterapia, del hospital, hacer promoción para que las personas puedan acercarse a donar sangre. Y no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa. Estamos, bueno, como recién decías, como siempre, con los testeos de sífilis y HIV, que ya es un clásico en todos los eventos, porque la gente, la verdad, que se acerca y se interesa un montón con información acerca de las infecciones de transmisión sexual y también incorporamos en este stand la vacunación COVID. Eso es interesante, digo, ¿por qué la integraron a la vacunación? ¿Está en el calendario? ¿Hay que empezar a realizarla? Como estuvimos charlando durante la semana, sabemos que hay nuevos casos, hay como un rebrote, así que, bueno, desde la atención primaria y desde políticas sanitarias, recomendamos, por supuesto, la vacunación para la prevención. Sabemos que no es lo mismo cuando uno está vacunado o que no, así que la idea es poder reforzar los esquemas y estar al día con eso. Así que por cualquier cosa se pueden acercar acá o al hospital y al SIC, que también se está haciendo la vacunación COVID. ¿Está dedicada o destinada especialmente a qué grupo etario? En realidad es para todos, cada uno tiene sus especificaciones, depende la edad, depende los factores de riesgo, depende el trabajo, si es personal de salud, están las especificaciones de quién se tiene que vacunar, en qué momento, cada cuánto, pero es abierto a toda la comunidad. Bueno, es importante porque además salen afuera y un poco muestran lo que se está trabajando durante todo el año y a diario en cada atención primaria y en el hospital también, así que es importante esto que se realiza. Sí, para sumar a lo de la vacunación es importante que se acerquen a los vacunatorios para ser asesorados y para que le pongan la dosis que le corresponda a cada persona, pero además esta vez sumamos la vacunación COVID, no solo porque lo recomendamos, sino porque esta semana la gente pidió muchísimo vacunarse, es más, ya se deben ir vacunando, no sé, 15 personas. O sea que encima da resultado esto de salir, la gente se acerca, se hace los testeos y también se vacuna. Sí, 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 sí. Chicas, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que realizan. Gracias.